6 reglones de abajo hacia arriba últimas 3 palabras 6 reglones de abajo hacia arriba a partir de que momento se dice por las lluvias tenemos dos distintas que se dicen las lluvias una es la Berajá de Atop de Ameti y otra Berajá que vamos a mencionar ahora es la Gemara que ahí la Gemara dice que si escuchó si es porque vio la Berajá preguntaba cuando se decía acá una de las Berajá pero acá la pregunta de la Gemara es a partir de que momento es decir, ni bien cae un par de lotas ya decimos nosotros Berajá ahora vimos de Jaurá claramente que la Gemara nos estuvo indicando que hay distintos tipos de lluvias diferencias más fuertes, menos fuertes de día, de noche, de mañana, temprano, antes de avanzar, después de avanzar, etc. entonces, obviamente que la Berajá no va a corresponder a cualquier tipo de lluvia nos dice la Gemara el momento es tiene que ser que haya caído tanta cantidad de lluvia que sea como que el novio sale al encuentro de la novia ¿cuál es la Kapaná? la Kapaná es que ya el piso está tan mojado que en el momento que cae una gota salpica el piso de una gota hacia arriba ¿está bien? eso sería cuando ya hay esa cantidad vamos a decir de agua que cayó en la lluvia ahí se va a decir la Berajá ¿cuál es la Berajá? Amar Rab yudá Amar Rab los dimaná con la Kasyem loquenu alcohol tipá betipá yoral tallano ¿de acuerdo? sí, Arrab yudá el nombre de Rab a ver, acá es para decir como un agradecimiento le agradecemos a vos por el hola por cada gota y gota que bajaste a la tierra para nosotros el Berajá le agregaba un cierre a este agradecimiento también lo que nosotros mencionamos en el Nishmat él decía que había que agregárselo también hasta el final con un cierre al acá tenemos con las gizahot y acá tenemos la gizah que es Baruch Rob Abodaot bien, terminamos de agradecerle a Bodeolam que no abandone y tener Rahmanut sobre nosotros Baruch Rob Abodaot que sería Baruch Atashem ¿bien? Rob Abodaot con vamos a decir gran cantidad de alabanzas a Bodeolam pregunta me gusta la Marat Rob Abodaot Rob ¿bien? 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 que los agradecimientos son para él bien, esta es la capaná no digas ni rojo ni colo de las balas que la Odaot las alabanzas y los agradecimientos son de Marra Papa dijo Ra Papa que la Odaot le roba a Odaot mira Ra Papa y dice hagamos discusión decir las dos expresiones decir las dos cosas así quedamos bien con las dos opiniones cada uno tuvo intención de decir que son muchas las alabanzas para Boreolam y que Boreolam las alabanzas son de decir las dos cosas no hay ningún problema dice la capaná cuando dijo son muchas alabanzas para Boreolam como decir muchas gracias todas las gracias no muchas eso sería como que el diú que le está diciendo a Rata como decir muchas gracias todas las gracias no es que decir muchas gracias sí sí la capaná es el dios alabanzas Boreolam de las alabanzas después la ropa a Odaot realmente es la expresión como que Boreolam ¿eh? la expresión como que es Boreolam es el cuando dice Odaot está hablando de Boreolam sí sí dice viene esto con un Baruch Atasher Baruch Atasher él a Odaot o no a Odaot está bien está bien está bien Amar Biagú dice Amar Biagú Gadolio Makishamim Mitahia Tammetim dijo Biagú es tan grande el día que hay lluvia más bien que Tahia Tammetim ¿por qué? ¿en qué sentido? obviamente que todo es siempre en cierto punto bien mirándolo de un de un aspecto en un y en una cosa puntual y explica de ilu Tahia Tammetim la Tzadikim Tahia Tammetim básicamente es para los Tzadikim si bien es verdad que estudiamos nosotros el Maseje de Rosh Hashanah que todos van a revivir y ahí van a juzgar y va a ser el Dinagador sobre todo incluso de los Reshaim pero ahí la finalidad como quien diría de ese Tahia Tammetim es para juzgarlos y después ir a castigo no para que queden comida para esos Reshaim para decir lo positivo del Tzadikim es obviamente para los Tzadikim que ellos van a revivir y van a van a quedar en cambio el Dinagador que llamen ven al Tzadikim ven al Shai en cambio las lluvias las lluvias son benéficas para todos los Tzadikim y el Reshaim entonces mirándolo desde ese punto de vista ¿está bien? las lluvias son más benéficas que Tzadikim es bondad y ven acá para todos le hace bien a todos y Tzadikim no es algo solamente a quien se a quien se merece vivir una pelea de Rabi Yosef ahora esto lo que dijo el Piyahu sobre Tzadikim y las lluvias discuten con lo que decía Rabi Yosef Rabi Yosef llama Rabi Yosef Rabi Yosef dijo que es a la par Tzadikim la gente no tendría lo que comer gracias a la lluvia comemos de alguna manera por el Olam está reviviendo no se está haciendo vivir con la lluvia entonces por eso va el Abraja de Mehayat Metil pero cuando se expresó acá Rabi Yosef él dijo hacer que es Shekula que es a la par mirar y acá el día uno está diciendo no es más que es Shekula y ese sería el punto que la de Mará estaría marcándonos es grande o importante un día en el que hay buenas lluvias como el día que fue entregada la Torah en qué se basó para decir semejante comparación la Torah nos dice 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 vamos a decir va a caer como la lluvia la lluvia la lluvia sería mi posesión en la Torah la Torah nos dice posesión si una buena compra es entregar a ustedes la Torah nos la abandone entonces ¿qué me está diciendo para eso? en la Torah es como la lluvia ¿está bien? de ahí que dijo la deuda que es comparada la lluvia con con día que fue entregada la Torah estamos con lo que sería matar la Torah que de alguna manera también nosotros podemos tomar el punto de comparación que se estaría diciendo aquí la Torah con esto que gracias a la lluvia hay vida y gracias a la Torah hay vida ¿está bien? Ramá Ramá es más el día que fue entregada la Torah ¿está bien? y arof kambatal rikhi ¿está bien? que sea la Torah como la lluvia y esa fue la comparación pregunta es minitla de mí cuando uno utiliza una comparación Que es lo que uno suele Hacer depender una cosa de la otra Lo que vamos a decir es más claro Más evidente Frente a todos, eso lo tomas como ejemplo Y para que se comprenda La segunda cosa Y acá también está diciendo Y que sea como El matar la Torah Quiere decir que el matar La lluvia es algo que claramente La Torah Se compara con la lluvia Más más Que es el original De alguna manera La lluvia y la Torah La comparamos con ella Y Omar Katani El clavagador es más pequeño Suele ser, íbamos a decir El pendiente de grande Rabá Ramé Rabá preguntó una contradicción De los pesuquinos Está escrito que caiga Como la lluvia Lo que es la Torah Como dijimos antes Ahora Arifá Es caer Vamos a decir Con fuerza Por otro lado Uhtib Tizal Katar Imrati Vamos a decir Que fluya como el rocío Mi palabra El rocío cae Muy suave Muy suave De hecho es Imperceptible Prácticamente Entonces ¿Cómo es? Es con fuerza Es con tranquilidad Dice el marasí Imtamir haham hagunu Katar Si es un tamir haham Como corresponde En su accionar En su manera de comportarse Entonces la Torah Para él Es ¿Cómo está? Con el rocío Cae ¿Sí? Cae con tranquilidad Cae con tranquilidad Cae despacio Sobre esta persona Se asienta en él ¿Vendá? Ahora tenemos que matar Pero si no es Bien Este hombre Este también Jajam Vamos a decir No se comporta Correctamente Entonces la Torah Cae con fuerza Sobre él Que sería similar A lo que el hermano Va a decir ahora Que el barmenar Puede ser para él Samham Mame Tanya Así sería decir Toda persona que estudia Torah Y Torah Es estudiar Torah Por entender la Torah Quiero entender la Torah Quiero cumplir con lo que Voy a hablar Y Me está diciendo No busco ninguna otra Ninguna otra finalidad No tengo Otra meta Con mi estudio Entonces Para él la Torah Se transforma Bien En un Vamos a decir Elixir de vida Es un árbol de vida Para el que Se aferra a ella Y ¿Cuál es la reaía? Y cuál es la reaía Que se refiere a una persona Que Está estudiando Torah Lishma Davka Porque es Mahazikma Él Realmente La tiene en su mano La valora Esto sería La Mahazikimba Veomer Rif'ud Tehile Yorreja Yomel Que Monse'im Azahayim Azul nos dice Va a ser Una cura ¿Sí? La opción De la Yorreja Es para tu Cordón Para tu ombligo Se cortó Se corta el cordón Ombligal Tiene que terminar De cicatrizar Y cerrar Y dice Que Monse'im Azahayim Que Encuentra Y a la Torah Encontró Vida Entonces Nosotros tenemos acá Reaía Que la persona Entonces Que estudia Torah Lishma Él Va a vivir La Torah Misma Es la que le da La vida Esa persona Que estudia Torah No Tiene Otros Intereses Creados Por detrás Busca Que le den Kabot Busca Que le den Honor Que nos llaman Rab Etcétera Para esta persona La Torah Se transforma En un veneno La llamar Ya'arof Kamatar Likhi Dice ahora La llamará Otra interpretación De la palabra Ya'arof Que es Ya'arof ¿Sí? Ve en Arifah El Aharigah Arifah ¿Está bien? Es Matar Desmukar Sinemar De Arifu Y Van 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 Desmukar También A la A la Tarmera Ahí en En el Aroso Cuando se hace Si el Din de Aigrah Arufah Que se encontró Muerto Acá Acá Entonces Lo estoy diciendo Ya'arof Kamatar Likhi Lo va a matar Lo va a matar Como la lluvia Si La Torah Se va a quedar con fuerza Sobre él Y Valminam Lo va a castigar Y esto es También la atención De lo que dijo arriba Si era también Jajam Que era Hagum Es Katal Es como el rocío Y si no Valminam Si Depende del uso que le das Depende del uso que le das Si Amarle Le dijo Le dijo Le dijo Vamos a estudiar un poquitito Amarle La verdad que no me siento bien No estoy con fuerza Estoy con la presión baja No puedo Bueno Lima amor Milta De Agad Dice Bueno No hay Algún pirush Algún pirush No vamos a estudiar Algún pirush Amarle Akiyama Lupio Hadam Maid Dictim Que es lo que está aquí Con el pasú Ahí en Perashat Sofetima Al final Ki Adam Ech Hassade Porque la persona Es Como un árbol Del campo Perdón La Torah no hace la conversación Sino directamente dice La persona Es Si Que Que Sade O Acá esa persona Es Un árbol Bien La verdad que a algunos le dicen que están ahí de poste Si O que lo dejó plantado Pero A que se refiere la Torah con esto Evidentemente hay que entender Ela Ela La misión Dictim Que Pazuk Sigue diciendo ahí Y en verdad Lo que Pazuk se refiere Es cuando a Misael Van a salir a una guerra Y sitian La ciudad Del enemigo La Torah nos dice que no se puede Vamos a decir Utilizar como medio de coerción La destrucción de los árboles frutales Como dice para No tengan lo que comer O para que el ejército pueda pasar Más cómodamente Ahí es donde tenemos La prohibición de Va el tashkí Los 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 tashkí Este sería el pashuk Que estamos diciendo acá Ahora El pashuk ahí dice No vas a poder Destruirlo Porque de él Tendré que alimentar Util Pero Dice después El pashuk Inmediatamente Después dice Pero si no es un árbol ¿Y tal? Entonces A ese sí lo podés Destruir Util Vototashkí De jarata Entonces dice Pero aparentemente Acá me está hablando Árbol comestible No lo destruye Así que no es comestible Si se lo puede destruir Y la persona Dijiste que es Un árbol Entonces ¿Cómo es? Es árbol comestible No es árbol comestible A esto destruilo A esto Cuidado de Nodaliano ¿Cómo funcionaría acá entonces? ¿Sí? Ahora sí Esta comparación Que dice la Torah Si el Tamir Y la persona que tenés acá Delante tuyo Es un Tamir Como corresponde Como dijimos antes Como corresponde Quiere decir Pues solamente Que sepa Porque obviamente Si no sabes No hay lo que No está en el Tamir Pero tiene la conducta Acorda a lo que corresponde A un Tamir Entonces Entonces vos comeré Andá Estudia Torah Aprende Nutrite de este hombre Veo todos los tijotes Este no Obviamente No lo dañes No lo pierdas Pero si no Pero si no Pero si no tiene estas características Pero si no tiene estas características Ototashir Bejarata Barzel Y así se pasó Que el hierro Con el hierro Van juntos Y ahí Pasukbe Venía hablando Sí Bueno Como muchos de los pizuquín De Mishé Que son todos Metáforas Y que a veces hay que Descifrar A qué Se refirió Yeromá Mebe También con esas Metáforas Ademar nos dice acá Que se refiere a lo siguiente Lomá lejá Se quiere decir así Mábar Dezé Ejad Dezé Ejad Dezé Así como el hierro Uno sirve para Afilar a los ¿Cómo uno Afina el hierro Sí Con otro Y con otro hierro Lo va ¿Viendes? Flotando uno con el otro Y lo va afilando Ab shene Tamir Jajamim Jaderim Dezé Dezé Bajalajam También Jajam Necesita tener otro También Jajam Con él Para poder Afilar Y llegar a la mayor Precisión En la Jajam Lo que uno entiende El otro no lo entiende Uno tiene una pregunta Uno Tiene una dificultad La comprensión Y así Entre los dos Y cada uno Con su Pregunta Con su comprensión Se terminan Aclarando las cosas ¿Por qué fue comparada La Torah Con el fuego Si le llamas Aloko de Barí Kaesh Medumashen Así me dijo Conocido Mis palabras Como el fuego Dijo Como el fuego Si uno tiene Una maderita Sola No se mantiene Encendida Bien Se va a apagar Es decir Un ratito Va a estar encendida Pero ¿Cuánto puede estar Encendida? Inmediatamente Se apaga Y no persiste También Activa La Torah En La palabra De Torah Tampoco se puede Mantener En una persona Que estudia Sola Todo el tiempo Necesita Como dijo antes De la ayuda De otros Que estén sentados Estudiando con él Para poder Darle Una buena Comprensión A la Torah Y por lo tanto Ahí Es decir Va a poder Quedar asentada Porque cuando no está La comprensión Correcta Entonces La Torah Evidentemente No va a mantener Que es lo que está Hiciendo también Ahí Me pasó Que Nirmia Espada Sería Sobre las Varas Ven Ven Y Se van Arruinar Hicieron De la Asha Esto Digamos Fuera De la Asha Que son De la Asha De la De la Asha De la De la Talmidehah Jajamim La Habrá No quiere Utilizar Una Expresión Fea Sobre Talmidehah Jajamim Dice A los Enemigos Los Talmidehah Jajamim Es decir Que Acá Estendía Indicando Que Corresponde Que sean Ejecutados Aquellos Talmidehah Jajamim Los Alem Que Estudian Torá Solo Solo Que yo Leo Estudio Lo que yo Entendí Yo Termino Ahí Sin Consultar Es verdad Los Poskim Hoy en día Puede ser Que uno Estudie Solo Si él Abre Los Yutis Los Preguntas y Respuestas Que Analizaron Que Investigaron Entonces No es lo que yo Entendí Solamente Él estuvo Como quien dice Viendo la Comprensión Y Consultando Los planteos Que tuvieron También Nosotros También Jajamim Que por lo Mundo Lo dejaron Por escrito Pero Antes No habían Escrito Entonces Que Lo que yo Entendí Ya está Terminó Ahí No Solamente Que Obviamente Como está Diciendo No No favorece Sino A veces Sea tonta Porque Uno va a quedar Quizás Con una Comprensión Errónea Algo que No No lo notó Y nadie Se lo pudo Hacer notar Porque No consultó No habló Con nadie Entonces Él sigue Como quien dice Construyendo Todo En base A algo Que ya Estaba mal Le dejamos Todos lados Entonces Se sigue sumando Está bien Ya hay Comprensiones Y después Se traba Porque acá No cierra Entonces Tiene que empezar Y todo Ya fue Si Empezado mal Desde el comienzo Neymar Y esto Vemos que El mismo pasó Dijo Venno Alu Y No Alu Sería Como dijimos Antes Que Se arruina Es decir No solamente Agregó Y aparte Que eso Lo corresponde Venno Alu Y Se termina Arruinando La misma La misma Comprensión Que obtuvo No solamente Esto Sino que Esto En sí Mismo Se considera Una Averá Es decir No No Alu Sare Tzohan De Hidru Mitzrayim Tenía también Como que se corrompieron Los ministros Tzohan E hicieron Confundir A la gente De Mitzrayim Ahora Mitzrayim Dice El sueño El sueño De todos Los grandes Conseguir Una planta Algo que Le dé vida A las personas A su mortalidad Que Que es Esta comparación Con el Ech Sino Dice Los jajamim Los jajamim Los jajamim Los jajamim Los jajamim Los jajamim Madri Que está Que Adol Aftan Min Jajamim Que Tal Min Y Jajamim Y ¿Sabe por qué Puntualmente Lo comparó Con el árbol Con la madera? Porque la madera Tiene una característica Así como la madera Cuando yo quiero Ir Si me puedo decir Extraer de ella Su potencial Que sería Una de sus Características Iluminar Y dar calor Bien Que es lo que Estamos utilizando Como leña Entonces ¿Yo cómo puedo Obtener De un gran tronco Esto? Necesito encender Armitas chiquititas Y solamente A través de Armitas chiquititas Y a poquitito Van a ir Y secando Se va a encender La leña grande Pero no hay manera De encender directamente Ni con un poquito La leña grande Estamos Chiquititos Para encender la grande Así también Es como funciona La Torah Adol Aftan Min Jajamim Que también Esa Y Los pequeños Son los que Logran Vamos a decir Afilar Y hacer Brillar Y sacar Todo el potencial De los grandes De hay No de amar Y el señor Y dijo En una oportunidad Mucho sorprendido Realmente De mis maestros De hecho Serían todas las bases Las reciben De mis maestros Y Mis compañeros Aún más ¿Por qué? Y porque con eso Él cumplía Lo que dijimos Antes Que Se van afilando Viene el debate Con la Jauruta Con el compañero De estudio No con Arrau No tenían Ese debate Y con los alumnos De mis alumnos Aprendí más Que con cualquier otro ¿Y por qué? Y a veces Yo quería entender Eso Yo tenía que explicar Pero no me quedó Claro Por este motivo Por el otro motivo Y normalmente Los alumnos Que uno tiene Como que dice Que ponerlo En tema Porque no parten Digamos No tienen Una base previa Ellos a veces Empiezan Como que dice De tan De tan abajo ¿Sí? Que ya Empiezan a mostrar Como que desde Vamos ya podrían Haber dos caminos Distintos Y lo hace a uno Obviamente Tener una comprensión Una claridad Mayor en el estudio Esto es entonces Que los que también ¿Sí? Son los que Al final A los grandes El vieja Le daba al papá Ramé Así preguntó El vieja Le daba al papá Está aquí Por un lado Al encuentro Vamos a decir Del sediento Lleven el agua Es decir El sediento Se queda en el lugar Y nosotros Le acercamos el agua A quien está el sediento Ustib Por otro lado El pasú Dice Que vas a todo el sediento Entonces ¿Dónde está el agua? Entonces ¿Cómo es? Hay que llevarle el agua Que le está cediendo O el sediento Tiene que ir en búsqueda Del agua ¿Cómo funciona? Intan y Hagunu De Krasame Estadio Maim El maim Dice así El pasú Que te hace una referencia Al agua De la Torah El maim En la Torah Y nos dice así Si el que está cediendo Sería aquel alumno Tiene sed Que quiere estudiar Es un alumno Digno Entonces Andá vos Hasta donde se encuentra El alumno Para transmitir En la Torah ¿Está bien? Y saciar su sed de estudio Veilo Y si no Voy con saber Escuela Maim Que vaya él a buscar Yo no me voy a molestar Si no tengo que ir Hacia donde él se encuentra Cuando no es una persona En sí misma quizás Digna Para tener que estudiar Ahí la Torah te dice No, vos no vayas Máximo Si Si él quiere acercarse Como diría Donde vos estás estudiando Que venga De acuerdo De acuerdo al alumno Si es un alumno Que realmente Si Es digno De estudiar Entonces sí Que se moleste Incluso el maestro En ir Hasta donde está Y el alumno Es que es la inversa ¿No? Teorísamente Es que es la inversa Porque no está La hucu La hucu Lo vas a probar No es kirú No es kirú Está pasando De acercar ¿No? La hucu y por otro lado dice que quede para vosotros guarda la Torah para mí lo que difundir, transmitir también, si es un alumno digno, como corresponde entonces, sí, revelar y transmitirle, de acuerdo a Mephadesh el merecedor es es apto transmitirle, revelarle también esto y si no, tiene que ser para vos solo ¿y por qué me pareces de esta manera? porque aparentemente antes dijimos, e incluso si es un que no es aún que venga a escuchar Torah acá me está diría diciendo que no es aún, no, le dejás parado no le enseñes y una dejan la bandeja la fuerza que estamos hablando uno sería como quien dice está estudiando así que marah, halahá cosas que también puede comprender y quizás llevar a la práctica pero otra cosa es revelarle ya secretos de la Torah a eso y no le vamos a permitir y un dejar de bandeja no le vamos a permitir nada más porque la Torah fue comparada con el agua si estuvimos viendo recién que estaba sediento que vaya a beber agua ¿por qué no comparó con el agua? el agua tiene una característica no hay manera que se mantenga arriba si tiene como llegar a la agua cualquier arquitecto sabe que eso es el gran problema es el problema del arquitecto ¿cómo hacer para que el agua no baje? el más mínimo el agua lo subís la subiste y baja de vuelta ¿cómo hacer para que no baje? ¿está bien? el más mínimo el que hay se empieza a pintar y busca cómo bajar ¿está bien? esa es la característica la Argentina es tu hijo la Argentina nunca se ve allá para nada entonces la Argentina no está dentro de la tierra eso está mal el jim le macró un namur y va si hacia abajo también la Torah ha habido el Torah el mitkayemim el abimí será todo se espera la Torah es como el agua aquel que se enorgullece puesto hasta ahí arriba alto la Torah no queda y la Torah va para abajo vas a encontrar en las personas humildes como ya dijimos en otra oportunidad ¿sí? que es más grande la Torah que Moshé Rabbein y que es más grande la humildad que Moshé Rabbein y ahí Moshé Rabbein con la dama se va a tener la dama va de la mano es completamente y paralelo de Amar Biosaya la dama lo llama Shkinanlam Bambayim Ubayayim Ubayajalab dice el Biosaya nosotros encontramos que la Torah fue comparada con tres bebidas con el agua con el vino y con la leche en distintos pesuquinos ¿por qué puntualmente con estas tres bebidas? agua también les dijimos aparentemente una característica puntual del agua ¿qué pasa ahora con el vino y la leche? Ahí vemos la comparación con el agua que vaya todos dentro del agua Uchtib Vayan compren compren y aliméntense basan compren sin plata sin poner precio leche vino y leche ahí se está refiriendo como dijimos a la Torah adquirir la Torah y si hay una característica un denominador común entre estas tres bebidas así como estos tres productos solamente se pueden conservar bien en objetos de baja calidad en objetos de barro objetos cerámicos que de hecho serían los más los más baratos los menos costosos con tierra los prepara con arcilla así también la Torah también se puede ser preservada de gente sencilla gente humilde nada como dijimos antes que se enorgullezca que de Amra le vamos a seguir la suya la que está como está aquí en la Gemara para no marear y con la de la Cámara que de Amra le berate de quezar el Dios yo creo con una oportunidad le dijo la hija del emperador a el Dios yo creo en el Hananiá ¿cómo es esto? te llamó la atención eso es un también jaján y un sabio descoyal impresionante la seguridad que tenés pero realmente el aspecto tuyo y sí pero no por desalineado vas a saber no sé quizás tenía la nariz ganchuda grande media torcida un ojo no sé tuerto vas a saber todo lo que lo que tenía que realmente causaba como un poco de rechazo quizás a la vista y cómo puede ser una cosa así tanta sabiduría tenía que estar en algo como quien dice personas importantes esas álcool ahí también abajito vas a saber que sea todo como quien dice compatible amada le dijo hizo uso obviamente de su gran sabiduría mostró mostró lo que tenía y le dijo tu papá no conserva el buen vino en barriles de barro amada le dijo a él ahí se guarda el vino no entiendo malá como ustedes son importantes esperado que yo lo guarde ahí mi vecino lo guarde ahí somos gente común pobre no hay dinero ustedes son importantes porque no vuelven barriles de plata y oro ustedes pueden yo no ustedes no le falta hazla de amra de abu le comentó ya este comentario al padre y si tiene razón aparentemente es una buena observación estamos falta de respeto nosotros así de barro igual que la gente pasaron todos los vinos y barriles de plata y oro de taquif se abinagró todo el padre sabía tomar muy bien pero el enólogo no era él me amrule le vino a decir al rey mire se picaron todos los vinos está todo bueno amarra le brate mamá y le dijo a la hija ven acá ¿quién fue que te dijo a vos cambiar de de barriles amar le repió a la haramia lo mandó al frente a la haramia cariú al emperador lo mandó a llamar amarle le dijo amay amrat amar tala ají ¿por qué le dijiste así? amarle queje de amrat y amre el mismo argumento que yo tenía contra mí la queja que tenía contra mí se la dejé contra ella yo te hice el mismo argumento ella entiende que las cosas buenas acá es importante como los buenos vinos tienen que estar en el base es importante bueno la Torah tiene que estar la sabiduría tiene que estar en un buen envase yo dije también el vino entonces evidentemente parece que se confundió las cosas buenas no pueden estar en buenos envases tienen que estar en cosas más precarias y más sencillas si no no se conserva dijo ah entendió el mensaje bien clarito respuesta como diría contundente y se ve ahí que hay el pire de camines pero ahí están miradas a camines que son bastante buen mozo alto metro noventa representable y saben para eso sí puede ser y el gusano tafe ebu bendire pero si ellos odiarían ellos estarían descontentos con esa belleza sabrían más Torah todavía porque eso ya les da cierta cuota también de de altanería de suceso y ya cuando hay un poquitito de orgullo ya hay parte de Torah que se pierde es que no tiene nada como quien dice para mostrar entonces esa persona está plenamente metido en la Torah la la retoma un denominador común entre agua vino y leche porque fue comparado en la Torah es decir la primera comparación que nos dijo es porque estos tres se conservan solamente en un objeto sencillo bien barato lo dice ahora otra respuesta así como estos tres si estas tres bebidas se echan a perder con la distracción si uno no está atento constantemente para cuidarlo cualquier cosa que cae hacer que estos son muy líquidos si cae algo esto que cae se hunde se hunde y hasta que termina de hundirse muchas veces hasta lo que pasa es que se va deshaciendo y se esparce dentro de ellos y tiene que tener mucho más cuidado a lo que sería con los aceites por ejemplo o con los jugos de fruta que suelen tener más cuerpo que si cae algo puede incluso quedar ahí sobre la superficie o más tarda más en hundirse estos tres son bien líquidos y uno tiene que estar mucho más atento a cuidarlos también la Torah la persona que se deja estar ya está sigue repasando constantemente para no perderla se la va a terminar también olvidando es decir que esto sería una exigencia hay que estar constantemente arriba de la Torah para que no se pierda Amar Bihama Bar Bihamina dijo Bihama Bar Bihamina vuelve ahora con las lluvias si la verdad había empezado con las lluvias se los desvió un poquitito que la lluvia fue comparada con la Torah los dijo un par bien de conceptos importantes con el estudio de la Torah que hay que estudiar acompañado acompañado no tiene que estudiar uno solo cuidar y como estamos viendo con humildad humildad y repasando constantemente para no perderla pero ahora vuelve con la suya y nos dice Amar Bihama Bar Bihama Bar Bihama Kadol Yom Es tan grande como el día que fue creado el cielo y la tierra o el cielo y la tierra más incluso el día que fue creado el Shema en Bihama que fue creado que el Shema se le dieron y le dieron un salario y le dieron y le dieron un salario y le dieron a la tierra y le dieron el salario y le dieron y le dieron un salario como decimos que van a caer del Shema y desde arriba obviamente de la suya y le dieron firmamento que van fluir el Shema que van también que la suya como vimos atrás que se habla a la tierra para recibir el agua que está cayendo y que fructifique la salvación y que brote la sedaca en favor conjuntamente a mí ayer que la creó a él Beratim lo creé a ellos acá hablo también del Shamaim de la tierra que creé todo esto lo dijo así a él a la lluvia que trae toda esta Beraja a él que cambie a Holborn a él mismo cuando está de una manera mostrando lo que él hace de que se alaba a sí mismo que la lluvia no de la creación de Shamaim y Mar acá vemos que el cabajor por él mismo le dio más fuerza y connotación e importancia a la lluvia que la creación misma de Shamaim y Mar día de la lluvia es tan grande que hasta la salvación se multiplica y se fructifica se dijo pasú y el mefadal se explica cuál es la capaná la capaná es que el día que llueve como dijimos antes con Berajá quiere decir que es un día propenso que si se podría decir está de buen ánimo y los malajín que quieren descartar no tienen mucho lugar al revés vienen los sannegorín vienen los abogados defensores y traen todas las cosas a favor de Israel en este día las lluvias no caen a menos que Shabu Lohlam haya perdonado las faltas de Am Israel si Am Israel está con muchas faltas Boreolam no mandaría la lluvia en el mar te congraciaste con la tierra como podríamos decir que se congració con la tierra y si mandándole lluvia para que esté contenta Shabta lleviste a Cone devolviste si te van a hacer volver a Am Israel y esto porque es porque ya cargaste levantaste la falta que tenía Am Israel y cubriste todos sus pecados Haré que cuando cuando la lluvia cuando ya les había perdonado y levantado las faltas que habían cometido Amal es de Airi mi de Jebat de Rabiná de hijos de Jebat a Rabiná porque el Jebat original como dice Mepanesh era más de los primeros de la primera época de los Amorahim y no llegó a ver a Rabiná que era de la última generación de Amorahim por eso acá aclara que es otro de Airi ¿qué fue lo que le dijo? Atul Meahama titular ustedes lo aprendieron de ahí nosotros aprendemos de aquí de otro pasú de Atat Ishma' Shama'in Salachtal Atat Abadeja si continúa el pasú que hizo Shalom Amérez cuando construyó el Betamigdash vos vas a escuchar Shama'in a mandar las lluvias de Salachtal Atat Abadeja porque perdonaste las faltas de Amisrael también Shalom Amérez nos está indicando que las lluvias las manda cuando volvió la ya perdonó las abad de Amisrael las lluvias no son frenadas no son detenidas por Boreolam no manda falta de lluvias a menos que se hayan hecho Hayabim y Barmindam de exterminio Neymar que sería vamos a decir como sequedad y también calor son los que robaron las aguas y las nieves para regar las tierras porque ya hicieron tantas faltas como para ir a los abismos Amar le dijo también usted aprendió de ese pasuk ahora nosotros lo aprendimos hicimos este de otro pasuk más conocido por todos cortó se iba a frenar como dijimos las lluvias y Barmindam dice inmediatamente van a ser exterminados quiere decir que la situación esa es cuando le correspondía ser destruido Amar Rabgistah dijo Rabgistah también en el que se llama las lluvias las lluvias otro motivo por el cual Leonardo puede interrumpir las lluvias por falta de cumplimiento en Afrasat Terumot y Maserot Neymar y lo apriete este mismo pasuk haciendo una pequeña interpretación distinta si ya utiliza como la son de chavo de orden 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 ordenanza si ya gamjón sería la ordenanza que les dé a ustedes cumplir cuando hay calor en los días del verano que cuando se encuentra ya toda la producción agrícola para utilizar los granos de trigo de cebada los frutos etc que mitzvah está puntualmente en esa época la mitzvah de Terumot y Maserot cuando uno ya tiene todo preparado esta mitzvah es la que Izzelu Memeshele es la causa de ella que su incumplimiento es la que roba las lluvias y las nieves de que escaseen como se aprende como se aprende como se aprende como se aprende las aguas y las nieves en el invierno más mismo me pasé en la que se aprende en la bishvil me sapré la lluvia las lluvias no se cortan sino por aquellos que hablan la lluvia de mar los vientos del norte frenan y la lluvia me parece que es por mi tiempo no 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 pasa por su palabra que sería que no deja pasar la lluvia y estamos allí como que expresión enojada de Boleolam las yol sate es como que hablan a ocultas y cuentan las yol a la amal vamos a dejar hasta aquí está bien está bien